Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Unos estafadores intentan aprovecharse de los dueños de casa afectados por los deslices de tierra en Colorado Springs. Estos han estado llamando a los dueños de casa ofreciendo las concesiones de préstamos seguros. Pero las llamadas no vienen del gobierno. Bueno, líderes de la ciudad dicen que solo recibirán llamadas los dueños de casa que expresaron interés en participar en un programa de subsidios y no se les pedirá nada. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerda visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.